O sea, ¿se cuenta que nos siguieron y ya nos iban a robar? Entonces mi esposa se baja por mi hijo a la escuela y se sube un cuate y me pone la pistola. Y se llevan la bolsa de mi esposa. Perdí todo. Pero no, por eso me caí. O sea, yo dije, no, me tengo que levantar y voy a echarle más ganas, ¿sí me entiendes? Y a poner otro. Todos esos sustos, las presiones de trabajo, todo eso, pues, mentalmente te acabas más. Fíjate, trabajé hasta de mecánico. ¿Sí? Después le brinqué a los puercos. Después, ya cuando ya tenía 13 años, empecé a trabajar de albañil. En las redes sociales te atacan de que supuestamente te dedicas a cosas ilegales y que no sé qué tanto. No, pues, ¿qué crees que sí? Bendí coca. Y muy buenas tardes a todos ustedes. El día de hoy les traigo un episodio bastante interesante que la verdad vale la pena que lo vean completo. Aquí me encuentro con mi amigo, el papá millonario. ¿Cómo estás? Bien, bien, hermano. A ver, ¿cómo? El señor de los cielos. ¿Cómo te dicen aparte? Magnate, el señor de los cielos. ¿Qué más? Aurelio, ¿cómo? Aurelio Casillas. Amado Carrillo. O sea, tienes muchos apodos. El oficial es el papá millonario. ¿Y tu nombre es real? Mi nombre es Ángel Díaz. Ángel Díaz. Ah, bueno, pues, muchísimas gracias por estar aquí en el podcast. Gracias a ti. Se va a poner muy interesante. Y, pues, bueno, nos gustaría que nos platicaras un poco de ti. Te hemos visto muy viral ahorita en TikTok. Sí. Empezaste siendo popular con Yulay, ¿no? Si más. Ajá. No me equivoco. Sí, con Yulay. ¿Y qué tal? Pues, empezamos con Yulay. Pues, nunca pensé yo que iba a sobresalir en esto. Y, ¿qué crees? Que, por una palabra, él me dijo que saliera en un video, en el video que hicimos. Y yo le dije, no, pues, yo no quiero salir. Dice, no, no, no salga nada más. Dije, usted, soy el papá. Y, pues, dije, soy el papá y aquí estamos. Ah, cuando dices que mis morros agarran lo que quieran, ¿no? No, primero fue en el primer video donde salimos en el rancho, en los caballos, te eso. Ahí fue cuando me dijo que saliera en el video. Yo no quería salir con mi esposa. Y él me dijo, dice, este, no, le digo, yo no quiero salir. Dice, nada más digo una cosa, soy el papá. Ese fue el primer video. Y en el segundo video donde nos compramos el millón de pesos de ropa, fue donde salió lo de... No hay pedo, que mis chavos escojan lo que quieran y si quieren hacemos un giveaway. Y ahí fue lo donde... Pero se hizo viral la parte porque dijiste giveaway. Giveaway, porque era giveaway. Ajá. Pero como yo estaba en el sillón, pues yo lo agarré así como en broma, ¿no? Este, pues, hacemos un giveaway. No, pues, con eso. Sí, mon, sí, sí, me tocó ver esa parte muy viral. Oye, pero ¿cómo se da el acercamiento con Yulay? Por mi hijo, el niño Uchi. Ah, aquí está. ¿Cuántos hijos tienes? Porque aquí veo varios. Cinco. Cinco hijos, todos niños. Sí. ¿No hubiera que hiciste una niña? Este, una niñita salió nada más. La primera. Ah, ok. Y ya después salieron, salió mi hijo Brian, después los gemelos y después el niño Uchi. ¿A qué edad tienes? Yo tengo 49 años. Ah, ¿qué estás pensando? Sí, soy un bueno. Oye, ahorita que... Ah, bueno, antes de pasar a esa parte. El acercamiento se da con Yulay por tu hijo, ¿no? Sí. Pero iban a hacer un video de, ¿de qué? De familia millonaria, algo así. No, se cuenta que el primer video que iba a hacer, iba a ser con, por este, que él quería grabar su, ¿cómo se llama? Toda su colección de, de Ángel. ¿Colección de qué? De Uchi. Ok. Entonces él quería grabar su, iban a grabar su, su muro, se estaban poniendo de acuerdo, pero ya después ya no, haz de cuenta como que decía no es mucho contenido. Y de ahí se hizo el otro, el video. Ah, ok. Ajá. Ok. Bueno, ahora ya pasamos con la parte esa de los nombres que te dicen, que el Señor de los Cielos y todo eso. ¿Por qué? Pues porque dicen que, ¿a qué me dedico? Ah, bueno, de hecho ahorita estábamos hablando de un video que tienes, donde cuentas tus inicios, de que vienes de, pues de muy abajo. Y ahorita, pues, te está yendo chido. Ajá. ¿Nos puedes contar un poco de eso? Desde. ¿Tus inicios? Ajá. Desde lo que contaste en el video ese. No, pues estaba yo desde, desde chavito, pues este, yo nací en un pueblo de Guerrero y de ahí nos vinimos a, a, a México. Y, bueno, aquí llegamos a Nesa y cuando yo tenía tres años a Nesahualcuyo. Y este, y de ahí empezamos a, llegamos a radicar aquí. Y este, y la historia fue así que, pues yo desde chavito, pues tenía visión de, de, como de sobresalir adelante, ¿no? Este, yo llegué a pelearme con, me, me peleaba y me daban un peso por pelearme con alguien y me compraba un bolillo y después me aventaba dos, me aventaba dos errones y me daban dos pesos y ya le daba, compraba un bolillo a mi hermano. Y, pues, ahí, ahí fui iniciando y ahí fue cuando conté lo de, este, del Día de Muertos, cuando, pues yo era bien aferrado con la gente y todos iban pidiendo calaverita y, y yo me iba atrás de la gente, 10 cuadros, 12 cuadras y, denme para la calaverita. Y, y, y los demás iban y yendo, pues se aburrían y dicen, no, pues ya no me van a dar, no, no. Y ya más adelante, pues la gente me daba y, pues ya juntaba yo mi lanita. Y así fue como, fui creciendo. ¿Pero calaverita de dulces o? No, pues se hace cuenta que antes te daban dinero. Antes no manejaban lo de los dulces. Y, este, y te daban puro dinero. O te echaban tierra en la cajita, ya es que hacía tu calaverita con una vela, no te tocó a ti. Y los maldosos te echaban tierra y se apagaba la vela, pero no, dulces no daban, nada más era dinero. Y pues sí juntaban, bueno. Ven, ven niño, ven, ven y te decían así. Sí. Las piedras o una piedra o la tierra. La tierra, la tierra. O si bien te iba un huevo, te lo hacían así, lo explotaban. Sí, también. O te lo estampaban. Sí, sí, así era. Pero tú dices que tenía seis años. Tenía, sí, entre cinco o seis años cuando. Y andabas en la calle solo ahí. Pues fíjate que antes no había tanto problema. Y, este, pues te estoy hablando de qué, 44 años, 43 años que andábamos en la calle y no había ni problema, no había, este. No había maldad, no había secuestros, ¿no? ¿Qué vendría siendo los años 70 más o menos? Ah, no, 80. ¿79? Sí. Sí, 73 en el 70, sí, como en el 80 antes. ¿Tú naciste en el...? 73. Ah, sí, pues viste siendo como el 9, 79. 79, por ahí así. Ok, ¿tú crees que estaba más calmadón antes? O sea, la gente, pues andaba más relax, no se daba tanto los robos y eso, ¿cómo dices? Estaba más relajado antes, pues antes no se veía nada. Y aparte tú, tú eras de clase media, clase baja, ¿hasta qué punto le tanteabas? Pues yo creo que clase baja, por ahí así. Sí, pues me das de cuenta que mi mamá era maestra de primaria y mi papá, pues se dedicaba al comercio. Pero sí estábamos más o menos ahí, este. Pues llegando ya, ves que cuando llegas de un pueblo, pues llegas más o menos, este. Pues sí llegas jodidón, pues en lo que te vas levantando y todo eso. Entonces tú mirabas que en tu casa no había dinero y te daba, te nació esa ambición. Esa visión, dices tú de querer conseguir. Sobresalir, ¿no? Desde un peso, ¿no? Sí. Por pelearte nomás. O sea, a los seis años. A los seis años me aventaba un tiro y me daban un bolillo, para un peso. Y después tenía que aventarme dos porque mi hermano era más grande que yo un año, pero él era bien relajado. Y pues ya le compré un bolillo y estábamos en la esquina de donde está la panadería, los comprábamos y no salía mal. Y seguido me aventaba. ¿Pero quién te daba el peso? Había unos chavos más grandes que se juntaban ahí y tenían carnicerías. Y estos cuates, este, pues tenían lana. Y me decían, avíntate un tiro con ese, pégale ese y te doy un peso. Y pues ahí me ves. ¿A otro niño de seis años? Nos aventábamos un tiro, sí, de la misma edad. ¿Y el que ganara se llevaba el peso? O el más grande, sí, si me ganaba, pues no iba a ganar nada. Tenía que aventarme, y me ponían con más grandes y pues tenía que irme aventando cerrones. Y pues te vas curtiendo, ¿no? Ah, o sea que traes esa escuela tú de los putazos desde niño. Y ahora más, ¿no? Ya que ahora ya estoy casado, dice. Sí, vale, bueno. Todo el día, todo el tiempo vives emputado. Sí. Ok, y después de, o sea, así empezaste, empieza tu ambición, ¿verdad? Tu visión de agarrar lana, pídesle a esta famosa calaverita. Sí. Que dices tú que a poco sí en ese tiempo era de dinero. Sí, era puro dinero. A mí me tocó de dulce, la verdad. No, no, en esa época era dinero, nada más te daban dinero. Y pues ya yo sacaba mi dinerito y al otro me iba a comprar un trompo, un balero, un yoyo y nos íbamos a los tamales de ahí del mercado porque te daban los tamales con pieza de pollo grande. Y pues no comíamos nosotros eso diario, ¿no? Entonces pues juntábamos esa lanita y el día de la calaverita me llevaba mi hermano y vente. Pues es que él también no le daban mucho porque ese era más relajado también para pedir. No, y era bien aferrado. Ándale, ándale, señorano. Déjeme, déjeme y hasta que se aburrían y decían, ya tenche, minche chamaco, ya regrésate. Pues imagínate unas 12, 15 calles y de seis años andar allá caminando. ¿Cómo ves? Y después, o sea, pidiendo calaverita, seis años, luego. Después le brinqué más adelante pues a vender raspados. Ya me dijo, mi papá, ¿quieres vender raspados? Le digo, sí, ya me puse una mesita y mis botellas con todo, este, de limón, de rompope, grosella, de uva y varias, ¿no? Ya me llevó en una carretilla, me llevaba mi hielo y todo, ya lo subía a la mesita ahí a darle, a vender raspados. Sí, o sea, es como una como de metal. Sí, la de metal que le haces. Que le raspas, ¿no? Ándale esa. Sí, yo, fíjate que hasta de grande supe cómo, cómo era eso pues porque yo cuando estaba niño, pues miraba afuera de la primaria que se ponía los raspados. Nomás miraba que le hacía así y, 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 y sal, salía hielo, güey. Salía hielo y yo no sabía hasta ya de grande, ya no sé, unos 18, porque mire, mire, ah, tiene como una navajita. Una navaja y este, tiene la navajita, ya le vas echándonos. ¿Pero dónde vendías? ¿Allá afuera de tu casa? No, en, en una avenida principal en la mera esquina, cerca de mi casa, como a dos calles y esa calle daba al mercado, entonces pues era donde pasaba más gente. Y ahí me afletaba, ahí fue donde vendí este, en vacaciones, vendí este, todas las vacaciones. ¿De cuánto? ¿A cuánto estaba el, el, este, el vasito? Pues yo me acuerdo que era como de a peso el raspado. ¿O sea, estaba chiquito o estaba? No, pues es que lo dábamos en bolsa, pero era la, lleno el, el, para raspar, para sacar el hielo, lo echábamos en la bolsa y ya le echábamos. Sí, eso sí, sí me tocó. Con un popote y vámonos. Ajá, sí, 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 sí me tocó, también los refrescos nos los vendían así. Sí. En bolsa. Ándale, por no, por el envase de retornable, ¿no? Ajá, sí. Sí, te lo daban en la tienda, así era igual, así estaba el hielo. Y después de ahí me puse a vender flores en, en este, eh, ¿cómo se llama? El día de muertos me puse a vender flores, mi papá iba al cerro y traía la flor, y me decía, ¿quieres venderla? Y le digo, sale, y pues me la llevaba y ya estaba chavillo, y llegaba en la carretilla. Le daba a todas las épocas del año, me ponían a vender este, lo que él fuera, y él me ponía, ella me ponía a vender las florecitas. Y pues sí, sí, sí. Es una ambición que vas teniendo por, por, por el dinero, por quererte comprar un dulce, comprarte, este, más, 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 más golosinas a esa edad, ¿no? Pero, ¿qué veías a tu alrededor? O sea, ¿veías otros niños que tenían dinero? Sí, había unos que sí tenían más. Te comparabas y dices, oh, yo también. Pero fíjate que la mayoría no tenían dinero, entonces había, eran contados los que tenían dinero, y este, y a mí me gustaba eso, de, pues, querer comprar una golosina, comprar un dulce, este, un pan, una torta o X, y pues por eso buscaba yo la forma. Y pues ya fui creciendo, fui creciendo, y después nos dedicamos a los animales, y, este, teníamos un criadero de puercos, y a, y a los puercos empecé yo desde chavillo, como a los diez años, a cuidar puercos, y empezamos, ya de ahí me empezó a enseñar mi papá cómo se vendían, este, por kilo, ya ves que antes era, le decían canal, se va a vender al canal, y ya, ¿cuánto pesa? Tanto, y ya nada más lo pesabas, y, y fui aprendiendo de ahí, fíjate que, ese negocio que mi papá me fue inculcando de vender puercos, mi papá se iba y me decía, ¿sabes qué? Aquí hay doce puercos, van a venir por ellos, este, este pesa tanto, este tanto, este tanto, y te vas a, te los van a pagar a tanto el kilo, y así, así, y ya llegaba el de los puercos, no, pues ya vengo, y me querían chamaquear, no, este pesa, no, 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 en la romana lo vamos a pesar, y ya lo pesábamos, y no, pues que es que sí pesa eso que dice este pinche chamaco, y fíjate que yo fui, de ahí fui aprendiendo, aprendiendo, y pues ya, y ahí vas generando más lanita, ¿no? Pues ya era más lana. ¿Ahí que edad tenías los puercos? Pues unos doce años, no. Ah, estabas bien chamaco. A los diez, bueno, ya desde antes, pero, ya, ya empezábamos, ya agarran más bien, bien la onda, como a los doce, trece años, ya empecé a agarrar bien el, el rol de los puerquitos. Oye, se me hace interesante preguntarte, bueno, lo que te dije ahorita sobre qué mirabas a tu alrededor, pues, porque muchas veces, yo ya siempre he dicho que cuando te motivas a hacer algo, que tienes una ambición, pues es porque ves al vecino, o porque ves al hijo de fulana, que trae dinero, que trae buenos tenis, porque bueno, antes era distinto cómo se medía el, ah, se tiene dinero, ¿ah? Porque hoy se mide con carros y con las fotos que subo al Instagram y todo eso, pero antes, con el simple hecho de que, ah, mira, estos compran la, la leche de la que es, de la, de galones, de la cara, y nosotros compramos la de cartoncito, así, antes se... O iba por la leche, yo iba por la leche a la con azufo. Sí, o sea, un ejemplo, pues, o sea, de que, ah, mira, que yo tengo el trompo de madera y este güey tiene el trompo de, los de plástico, los chidos, pues... Y sí, había, había uno que, que vivía ahí en la calle, y era el que tenía bien harta lana, el chamaco. Pero, ¿cómo, o sea, cómo te das cuenta? Eso es lo que quiero saber. Porque ellos tenían camionetas. Ah, no, pues... Tenían, no, ya tener camionetas, vendían ropa, este... Pues sí tenían la, la, la lanita, y el chamaco sacaba sus carritos eléctricos, y... Pero, ¿sabes cómo estábamos? Como el Kiko y el Chavo. Ok. Ese güey, apenas veía que salía yo a jugar con una pelota y sacaba una más grande. Era igualito, o sea, era algo impresionante. Ahorita ya, ya, ya lo vuelves a recordar. Y, y este, te veía con algo, iba y se ponía unos tenis diferentes y se cambiaba. Bueno, una vez aquí una avalancha, mi mamá nos compró una avalancha nuevecita, pero la deshicimos y la volvimos a armar nosotros con cuadro de fierro y una tabla de fierro. Y le, la arreglamos de nuevo, y ese, que va y que saca su avalancha nuevecita, para presionarlo. Y era, es, era como una rivalidad. Sí, una, una guerra silenciosa. Y yo decía, este güey se compró esto, pero él, a él se lo daban. Y, y yo batallaba para comprarme dulces. Y, pues, teníamos que echarme, fíjate, a esa edad yo trabajé de mecánico, al lado de mi casa. Había un mecánico y me decía, oye, este, ayúdame. Y iba y le ayudaba a lavar las piezas y, y todo el jale. Y, este, pues ya me ganaba una lanita ahí, ya me ganaba una lanita con lo de los marranos. Entonces, ¿se quedó abierto la puerta del baño? No, no, es el, ah, ok. Ah, ok, nada, no, pero, no, pero es que pensé que se quedó abierto. No, dale, dale, disculpen. Es que dije, acabaron una buena tocarla. Y, este, ¿en qué iba? Ah, con el mecánico. Ajá. Pues ya me ganaba, fíjate, trabajé hasta de mecánico. Sí. Después le brinqué a los puercos, después ya cuando, ya tenía 13 años, empecé a trabajar de albañil. Entonces el albañil me daba nada más chamba a mediodía porque yo me iba a la escuela. Y, este, la chamba, a mí me pagaba mi semana completa. Hace cuenta que él decía, sabes que tú trabajas, mediodía lo que trabaja, o sea, tú estás trabajando como si trabajaras todo el día completo. Y me pagaba mis semanas de cuenta, que te gusta en ese tiempo, ahorita mil pesos, ¿no? Un ejemplo. Y, este, pues le echaba un resto de ganas. Yo llegaba a las 7 de la mañana y me decía que llegáramos a las 8, pero yo llegaba a las 7 y hacía la primera revoltura. Le acercaba el tabique y todo el jale. Y lo tenía contento porque el señor era bien enojón. A sus chavos les pegaba, les aventaba los tabiques en su cabeza y los correteaba arriba en la obra. Y, hijos de eso, yo dije, no, pues este, me va a pegar, ¿no? Y yo andaba en chinga y va, va, va. Yo le echaba ganas y me pagaba mejor a mí. O sea, a mí sí me pagaba a mí. Y todavía me decía, ve, y comes en mi casa y ya ahí te vas a la escuela. Y, pues, sí, trabajé un buen rato con el señor, como un medio año, ponle. Y de ahí, pues, ahí fui, así fui, este, escalando. ¿El de mecánico, cómo fue ese trabajo? O sea, ¿qué hacías? Chalán o sí le metió las manos al motor acá. No, estaba chavillo, que tendría unos. ¿De que pásame la llave? 10 años, sí, ¿no? Pues me decían, a ver, aquí están estas piezas y en esa tina con, este, gasolina, lávalas y límpiamelas todas. Y ahí me iban arreglando, acercando. Y ahora pásame esta llave y acércame esto. Y tráete, y así andaba. Y bien mugrosote, porque hasta, pues, ni sabes, pero te ensucias más, ¿no? Ah, para presumir que estás trabajando, ¿no? Y después me decían, vete a comer. Ya llegaba con mi mamá, vengo de chambear, mamá, véname de comer. Bueno, conocí una persona que hacía eso. Se ensuciaba hasta la cara y salía, no, es que vengo de trabajar, güey. O sea, lo que era, bueno, presumir, ¿no? Sí, sí, sí. Pues está bien, ¿no? Si presumes eso, pues, está con madre que está andando uno trabajando. Pues 10 años tenía, por ahí sí, más o menos. Ya te sentías grande. No, pues ya te sentías bonito andar chambeando y ganarte algo, ¿no? Ya en la semana me daban 50 pesos. Y el taller, ¿te pagaban por semana? ¿Cuánto dices? Sí, como 50, no me acuerdo, pero era una lanita, ¿no? Que ahorita con la inflación y todo, ¿cuánto sería? ¿Unos 500 pesos que te pagaban más o menos? No, no creo, menos, ¿no? Menos. Pues estaba yo, chavillo, pone que unos 100, 200 pesitos. Sí. Yo me acuerdo que me echaba mis gancitos y mi jarrito rojo. A los 10. A los 10. Oye, ¿y el mecánico si era de esos chidos o era tranza? Era transota. No, era bien transísima. Sí. Tenía como 10 carros y no arreglaba ni uno. O sea, iba arreglando uno que otro, pero sí tenía bien hartas broncas. Sí, de que... No arreglaba los carros, les cobraba el dinero. Presta cuánto, este... No ocupo tanto. Por adelantado. Llegaron... Llegó gente a dejar los carros abandonados ahí. Imagínate. Pero sí, más o menos. Y en la construcción, nomás, ¿qué hacías ahí? Ahí sí hacía de todo. Ahí sí hacía revoltura, les ayudaba, colaba los castillos, este... Pegaba... No pegaba el tabique, lo pegaba el señor. O sea, yo nada más, este... Pues era chalán. Era chalancito. ¿Y qué más hacías, nomás? Sí, pues nada más eso. Pero, o sea, ¿y aprendiste algo de eso? Pues en la actualidad, ahorita, ¿qué sabes hacer de eso? ¿Sí sabes emprestar una pared? Ah, sí, sí, me rifo aplanar una pared y a colar y sí, le entras... Y luego, desde Albañil, ¿qué hora qué sigue? De Albañil, ya después de ahí, este... Mmm... De ahí ya empecé a trabajar. Empecé a chambear, después me compré un puestecito en un bazar de Zaragoza, empecé a chambear ahí. Y después, este... Digo, en las redes sociales te atacan de que supuestamente te dedicas a cosas ilegales y que no sé qué tanto. No, pues, ¿qué crees que sí? Vendí coca. ¿Sí? Sí, más o menos empecé a vender coca como a los 19 años. ¿Ahí en tu colonia? Ahí en la colonia, no, pues estaba... Yo vendía coca ahí en Los Reyes. Era la, este, ¿cómo se llama? Ahí era la embotelladora de coca. Porque vendía coca, pero de la que... ¡Ah! Y cuando las anginas aplauden. Coca-Cola. Yo de volada, yo pensando a la verga, dije, ya me está confesando lo que todo el mundo... Yo bien emocionado ya, güey. Ya dije, ahorita vamos a sacar unos clips de TikTok. Ya dije, a huevo, ya, ya pico. O sea, ¿cómo me le meto para que me diga eso? Es que sí piensa todo el mundo eso. Sí, toda la gente. No, pero ya dejando broma. O sea, sí trabajaste en Coca-Cola. Sí, trabajé en coca. Trabajé en embotelladora, trabajé tres años. Y siete años en distribuidora de coca. O sea, primero entré a embotelladores donde haces el refresco. Donde sale el producto. Y después entré a preventa en Coca-Cola. Y este... Yo era prevendedor. Prevendía el producto y ya lo entregaba, el del camión. Les decían vendedores a ellos y a nosotros nos decían prevendedores. Pero sí, bendí coca. Mucha gente tiene la curiosidad de saber. Y a hoy les voy... Les estoy diciendo... Te estoy diciendo la... Ok, pero yo pensaba que me ibas a decir. No, pues vendese mucho. Y en la colonia. En un punto, ¿no? En un punto. Y en las tiendas. O me hubiera salvoreado más. No, yo iba a las tiendas. Y yo, ah, no, pues una tienda, ¿no? ¿Se le dice aquí así también? Sí, así. Las tienditas. Las tienditas de perico. Pero yo iba a las tiendas de Coca a venderles, ¿no? O sea, a las tiendas, a los abarrotes, pues. Sí, sí, sí. Oye, pero... Es que sí tienes como una finta como de que... De que si tú me dices que te dedican... De mañoso, ¿no? Sí te creo, la neta. Sí te creo, la verdad. Este... Tiene una la finta, ¿no? No, no, es que por el estilo que tienes, así la barba. O sea, pareces como si fueras de Sinaloa. Pues fíjate que muchos me... Me dicen, viene de... Pues porque digo, la palabra que traigo es cocho. Y pues todos me relacionan de Guerrero. Nos han dicho que somos de Culiacán. Pero sí, mucha gente dice eso. ¿Y no? No, somos de acá, de Guerrero. Pero así, pues toda mi vida he vivido aquí en la Ciudad de México. ¿En Neza? En Nezahualcó. Yo viví como unos 27 años. Y de ahí ya, este... Nos fuimos a Iztapaluca, ya creíste... También en Radiquen Iztapaluca varios años. Oye, pero... De plano, ya para cerrarlo bien, porque luego la gente va a decir... Ay, a mí sí me hace que sí. Nunca nada legal. Nada. Ni un tiempo, ni de chavillo ahí. Porque si creciste en las calles, pues creciste también entre... Pues entre la racita, pues los cholos o... Los delincuentes, pues. Sí, sí crecí en... Me imagino que ellos eran amigos tuyos y, pues, a no todos les fue tan bien como a ti. Fíjate que yo me juntaba con unos amigos que era una bandita que se juntaban. Pero, pues, esa banda no tenía este... El vicio de esos de que anduvieran en malos pasos y todo ese, jale. Nomás era palomilla. Éramos nada más puro desmadre y ya. Pero, o sea, que vendieran vicio. Pero, no, pues, alguno que otro se daba un toque de motita. Pero de ahí en fuera no eran, este... No eran mañosos los chavos. No éramos mañosos, pues. Pero eran acá, pues, acá humildones. Todos trabajaban. La mayoría sí chambeaba. Pero, pues, nada de ver, nada que ver con el vicio ni nada de eso. Sí tomábamos y todo eso, te digo, pero... Había otras banditas ahí cerca de la colonia que estaban pesados, ¿no? Pero ahí donde estábamos, estábamos bien relajados. Y, pues, toda la gente tiene esa duda, pero no, nada de maldad. Es que sí parece. Bueno, ¿tú por qué crees que la gente piensa eso? Porque de repente me imagino que debe salir un cabrón a decir, sí, sí, cierto, yo lo conocí hace muchos años y yo hice tratos con él. Hay gente que por convivir echa mentiras. Me ha tocado a mí también que me acosan de cosas así. Y de repente sale un cabrón, sí, yo lo conocí en Mexicali y una vez en un antrio. Este güey dice esa cosa de historia y luego otro güey lo lee y reinventan ese chisme. No, pues ya no tengo. ¿Tú por qué crees que se dio esa duda? Pues es que todos piensan lo mismo por lo mismo que dices. Por mi aspecto físico. Todos piensan eso. Y no, no sé, como por eso, porque me gustan a veces también los camionetas grandes y por eso también piensan. ¿Y por qué traes escoltas? Ajá. ¿Y si traes escoltas porque andan mal los pasos y le quieren hacer algo? No, pues nada más por seguridad, ¿no? Ok, pero antes del video con Yula, ¿ya traes escoltas? Ya. ¿Te pasó algo para que tomara esa decisión? Pues sí, nos pasó algo. Nos querían robar saliendo del banco. O sea, ¿así con los de las motos? ¿Así o cómo fue? No, ¿qué crees que fue un carro? Nos quisieron robar y de ahí tuvimos ya un poquito más de precaución. Ya ves que a veces sales del banco y aunque no saques mucho dinero, te quieren robar. No. Sí, pero está con cinco mil pesos que retiras del cajero y luego lo vas arrasando. Sí. De los famosos pitazos, ¿no? Aquí no sé si se funciona igual aquí. Yo creo que es lo mismo, ¿no? En todos lados es lo mismo. Del güey que supuestamente está como cliente y sale él con dinero y... Sale él con dinero y pues ya le avisa. Oye, pues ahí va fulano. Sí, ahí lleva, ¿no? Y es que en el banco llegas y hasta te ponen... Sí. Mil, dos mil y todo el... Hasta el que estás afuera estás viendo. ¿A poco, no? Sí. Luego también cuando vas a... Por ejemplo, no, pues voy a retirar cincuenta mil pesos, ¿no? Cincuenta mil. ¿Quieres hacerle por el vidrio? Porque tiene un vidrio. Y pues se escucha. Se oye todo. Se escucha. El tip que le dijo la gente es que lo escriba en un papel. Voy a retirar cincuenta mil y así. Ah, voy a retirar esta cantidad. Ah, ok. Pero todos nos dicen esa mamata. Uno, dos, tres, cuatro. Sí. Ese día que nos quisieron robar, aventaban los billetes. Un mil, dos mil, tres. Se ve. No era el banco. Y fíjate que ni nos robaron. A ver. O sea, se hace cuenta que nos siguieron y ya nos iban a robar. Entonces mi esposa se baja por mi hijo a la escuela y se sube un cuate y me pone la pistola. Y se llevan la bolsa de mi esposa. Y pensaron que llevaban la lana y se van. No, pues se fueron de volada. Y la bolsa que tenía el dinero era la que estaba abajo. Ya que nos vamos y que meto la mano a la bolsa. Aquí está la lana, ya ni me acordaba de... Por el susto, ¿no? Y ¿cuánto era? Se puede saber. Treinta mil pesos. Era poquito. Y ¿sabes para qué? Yo me iba a seguir como un quinientón, dije yo. No, treinta mil pesos. Y eso era para unas botellas que íbamos a comprar y comida. ¿Qué íbamos a hacer para una fiesta del doce de diciembre? Y ve. Y el mató de haber llegado bien feliz. Y no se llevaron nada. ¿Hace cuánto fue eso? Como unos... Quince, diez años. ¿Diez años? Como diez años. Y desde ahí empezaste a cargar ya, gente. Sí, empezamos a cuidarnos un poquito más. ¿No? ¿Cómo ves? No, porque me imagino. Oye, ¿y qué más? A ver, cuéntanos. ¿Alguna otra cosa más de lo que estamos hablando? Es que me quedé pensando en tú cómo estás. De que, oye, el dinero aquí está. Todo bien cagado. ¿Sí te cagaste? No, pues se hace cuenta que llegando, le meto la mano. Pues ya andas todo espantado de todo el jale que pasó. Y este... Meto la mano y saco el dinero. Digo, mira. Pero dije, no, aquí ustedes han de estar peor. Bien enojadísimos. No, nos trajimos la lana. Pero que tenía nomás la credencial de tu esposa. Sí. Celular, así. Ajá. Oye, pero por ejemplo, ahorita que te estás haciendo más viral y que... Y que pues que el nombre tuyo es el papá millonario. Ajá. ¿No sientes como que... Un poquito miedo? Mira, eh... Papá millonario salió porque... Somos una familia muy unida. Entonces... Eh... De ahí salió papá millonario, que estoy afortunado. Somos afortunados de que somos una familia. Tengo a todos mis hijos, a mi esposa. Y somos muy unidos. Y este... Y es que a mí me preguntaban, no, pues es que usted es millonario. Y yo, sí, millonario de amor, de que tengo yo a mis hijos, a mi esposa. Y siempre estamos unidos. Y pues yo digo que eso... Eso es lo más valioso, ¿no? Tener a la familia. Tener a tus papás, a tus hermanos, a tus hijos, a tu esposa. Yo de ahí me considero una persona millonaria. Y de ahí salió todo ese jale. El papá millonario. Bueno, aparte también por... Por el título que también Yulay... Les pone esos videos de que con la familia millonaria. Sí, sí, sí. O el señor millonario. Nos gastamos un millón de pesos en Gucci. Sí, sí, sí. ¿Y si se le gastaron o no pudo a mamá? No, si no la gastamos, ¿no? Pues enseñaron tickets y todo. Ya ves que... El Yulay no deja ir nada. A ver, presta. Enséñáselo. Y sí, se lo tenía. Sí. Bueno, ese video lo iba a ver el otro día, pero no lo había visto todos los demás. Sí, pero ese no sé por qué. Dije, a lo mejor porque es que mucha gente ahora ya hace videos de que voy a Gucci a comprar y no compran nada. Nomás van y ven. O sea, otros youtubers pues van, entran y salen. Ah, sí, ya las cosas las dejé en el carro, pero no enseñan pues. Nomás entran y... Ah, no sé que sí, igual. No, y nosotros sí enseñamos toda la... Bueno, la ropa que se ha comprado. Y pues yo digo que se está trabajando. Te chingas un chingo para que... Pues te das un gustito, ¿no? De una ropita que te guste, unos tenis. No, y aparte pues tienes cinco hijos. Tienes que comprar los cinco. Sí, está bien difícil. Sí, te salen caros. No, están carísimos. Imagínate, a uno le compras y el otro ya está poniendo, no, pues es que a mí cómprame también y el otro también y... Y ahora me debes a mí porque al otro le compraste la vez pasada y es un desmadre. ¿Y si le das a todos o a ver, aguántese? No, a todos, a todos hay que darles por iguales partes. Sí. Ok, y tú tienes cinco hijos. Sí. Y tú, hermanos, nomás tienes uno. El que le compras el bolillo. No, tengo más hermanos. Vienen de familia grande también. Somos seis. Seis, ah, ya. Somos seis. Traición familiar. Tres y tres. Tres mujeres y tres hombres. Sí, fíjate que las familias grandes vienen también por herencia, ¿no? Por así decirte, ah, mis papás tuvieron muchos hijos, yo también. Pues fíjate que... Porque cuando creces en una familia de que... No, pues yo y mi hermana, ¿no? Dos personas. Cuando tú tienes hijos, pues quieres también tener dos nomás. Cuando son cinco, me dicen, ah, yo quiero tener cuatro o cinco. Es que fíjate, la historia de nosotros fue que tuvimos a la niña, después tuvimos al niño. Y después mis hijos, en la familia hubo más niños y ellos decían, oye papá, queremos que nos compren un bebé. Y eran dos. Y le digo a mi esposa, ¿cómo ves? Nos aventamos el otro. Pero, pues va, y nos aventamos el otro. Y digo, pues ya nos vamos, ya van a tener un hermanito. Madres, que salen dos, no, hijo. Ah, ¿tienes gemelos? Son gemelos. ¿Cuáles? Jordi, ya mira. Están igualitos los cochos. No me he dado cuenta. ¿Si están iguales o...? No están igualitos, hija. Pero tú se los reconoces a huevos. Sí, a huevos. No se me van uno. ¿Qué hubo? ¿Dónde vas? Pero yo, fíjate, cuando iba en la primaria, pues siempre en la escuela, siempre están los gemelos de la escuela, ¿no? No, pues los cuates, así les dicen, ¿no? Entonces decía yo, oye, pues yo me confundía, pues oye, ¿tú eres Ana o eres Anaí? Porque se les ponen nombres así muy, muy, muy similares. No, yo soy Anaí, oye, pues hablé contigo. Y yo digo, los papás no, sí sabrán o, o si les hace una broma al papá de que se cambian la ropa, ¿eh? Yo soy yo. Pues fíjate que ellos... Los padres sí saben, tú como padres sí los ubicas rápido. ¿Sabes qué pasa? Que cuando los llevas a cortar el pelo, ahí es cuando ya te confundes. Ah, chinga, ¿quién es este? ¿Quién es el otro? O cuando los cambias casi, o sea, igualitos. ¿Tú quién eres? Ven, ¿tú quién eres? Ah, ¿sí te pasa? Sí, cuando estaban chavillos me los llevé una vez al kinder, porque no querían ir al kinder. Y entramos a la escuela y se los tienes que dejar a la directora. Y nos meten a la oficina. Y digo, pues aquí le dejo a los niños. Y le dicen a uno, ¿qué, quién es Jordi? Y los dos ponían la mano así, señalando uno al otro. Pero no daban este... ¿Porque hicieron la mamá o qué? No, porque no querían quedarse a la escuela. ¿Quién es Jordi? Y ellos se apuntaban uno al otro así bien enojados. No, fue un desmadre para dejarlos en la escuela. Y ya los tuve que dejar. Pues no, era un chilladero y corrían y se echaban a correr y se querían salir de la escuela. Entonces poco a poco ya se fueron quedando. Pues no, es un desastre tener que me lo hacer. Hay un video de una señora que le dice, no, tú no eres, decía tal video, tú no eres no sé quién. Y la agarra, ven por acá y le levanta el pelo. Y como que tiene un lunar aquí. Ya ves que no eres. Ay, mamá. Sí, 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 sí. Bueno, supongo que con eso se identifica, ¿no? El video está corto. Pero dije, ah, cabrón, o sea, los padres con los gemelos, en el caso de ellos también, tienen algo, algún lunar, alguna, algo que tú, de ahí con eso no vamos a engañar. Hay uno que tiene la cara más delgadita y uno más gordita. Entonces ya cuando los veías bien, ah, ese tú eres tú, cabrón. Pero te digo que cuando les hacíamos el corte de pelo te confundías dos, tres días. Pues ya después ya le agarraban onda. Pero ellos son gemelos idénticos. Oh. Es que hay unos que son cuates o. Ah, ok. Porque mucha gente tiene la idea de que el cuate es el gemelo. Ah, son cuates, pero. No. No, o sea, no se parecen. Los que sí son los gemelos idénticos. Fíjate, yo estaba con la impresión de que el cuate es. Ah, tengo cuate. Gemelo, pues. Igual. Y luego, ¿qué les sigue después de eso? Los, el cuate, el gemelo y luego los que son de tres, ¿cómo son? Triates. 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 ¿Y mellizos qué son? ¿Cuatro? No sé. ¿Qué son? Mellizos. ¿Qué es el mellizos? A ver, deja ver. Creo que son de... Déjalo, busco aquí. Mellizos. ¿Nunca has escuchado eso? Sí, lo había oído, pero no... Son de dos, ¿no? Dos espermatozoides diferentes fecundan dos ovulsos. Ah, pues yo creo que pienso que... Mellizos. Pienso que el mellizos es el cuate. Sí, ¿no? Bueno, aquí... Pues es que son dos, ¿no? Ajá. Son dos mellizos y luego trillizos. Trillizos. ¿Y qué más cuatro? Y ya los dos me cuatrillizos, quintillizos, sextito... Como el chavo. Y de diez también, y así. Sí, trece, catorce... No, ya está, cabrón. No, pues... Y tú sí querías tener... ¿Alguna vez se te ocurrió...? Por ejemplo, yo te lo pregunto porque... A mí sí me gustaría tener gemelos, la verdad. Ajá. A mí sí. Y hay varias personas que... Ah, sí me gustaría. En tu caso, ¿nunca te pasó por la mente? Es que... Que tú pudieras ser ese... Yo vengo de primos que tienen gemelos y hermana, mi hermana tuvo niña y niño. Entonces sí teníamos nosotros ganas de unos gemeles, pero pues nunca sabes hasta aquí. Ah, sí como que nomás hay unos gemelos y ya. ¿Y cuando te da gol? Cuando estaban hijos, ¿no? Pues bien contentos. De ahí tuve esos dos y de ahí me... Me aviento los, este... El último, fue el angelito. Y ese sí se nos coló. Y pues ya me aventé el quinto. Y dije, pues ya ni modo, mi chavito. De ahí salen... De ahí espero que nos nacieron los cinco. Pero este... Angelito no fue planeado, pero no. Pues se agarró bien duro tú. Oye, y es... Un embarazo de gemelos, ¿es difícil? Sí fue difícil y fue de alto riesgo. Son de alto riesgo porque pues como son dos. Y este... Sí le tuvimos... Tuve mucho cuidado con mi esposa. ¿Pero los bebés salen igual como un bebé normal o salen más pequeños? Mmm... No, salieron igual. Sí. Ellos fueron parto normal. Pero la parte sí aumenta, supongo. Sí, sí se ve más. Y este... Pues tienes que tenerle más cuidado. Es más difícil. Porque sí es más difícil uno de gemelos. ¿Y ya no quieres otro? No, ya no. Ya estuvo. ¿Por qué? O sea, ya está todavía... No, ya no. Ya no. Mi esposa ya no puede. Solamente con otra, ¿no? No, pero mi esposa ya no puede tampoco. ¿Qué edad tiene ella? Pues cuarenta y siete... Le dicen la patrona, ¿no? La madrota. A ver, ahora cuéntanos cómo conociste a tu esposa. Mi esposa la conocí en una fiesta. Ella tenía once años. ¿Once? Once años, sí. Y tú, treinta, vas a decir, unos veinte. Yo tenía catorce. Ah, ok. Treinta. Es que de repente hay historias así, güey, con los abuelos. No, yo a tu abuela la conocí con los doce. Yo tenía veinte. Hacia antes, pues así era muy común. Entonces, catorce. No, pues ella tenía once y yo tenía catorce. De ahí la dejé de ver hasta que la volví a encontrar hasta los... Cuando ella tenía trece años. Haz de cuenta, la vi una vez en una fiesta, bailamos y tú y nos conocimos. Y pasaron tres años y la volví a ver. Y de ahí ya me la hice mi novia. Y desde los trece años fue mi novia. Y hasta que nos casamos. Y pero cuando bailaste con ella, ¿ahí te gustó? Sí, pues ya... Hubo algo ahí. ¿Qué onda? ¿Qué? Y este... Pero nos dejamos de ver un año. Y ya de ahí al año nos volvimos a ver. ¿Qué onda? Y ya... Iba con su mamá. Y este... ¿Qué? ¿Te voy a ver? ¿O qué onda? Sí, dice. Y no fui esa vez. ¿La dejaste plantada? La dejé plantada. Y después otra vez. Hasta como la tercera vez fui. Y ya de ahí empezamos la relación. ¿Cómo? Oye, pero... ¿La conquistaste, güey? ¿Ya? ¿Ya le gustabas? No, pues ya nos gustábamos. Pues la verdad es que bailaron. Ajá. ¿Y cómo funcionaba el bailar antes? Porque yo... Porque yo estaba más chavillo según esto cuando bailabas con la niña porque te gustaba. No sé si... Ahora ya bailas por bailar. No sé si en aquel entonces también era igual. Pues haz de cuenta que estabas bailando una de los invasores y ya... Y... Pero pues antes era diferente, ¿no? Ajá. Como que eran porque te gustaba, ¿no? Pues... Ah, era igual. Y amarramos ese día, bailamos esa noche. ¿Y hubo un besito ahí? No, nada. No, si no se dejó de dar un beso, pasaron hasta que... Después del año, a los tres años que la volví a ver, este... ¿Cómo se llama? Convivimos bien poquillo. Unos días. Y le quería dar un beso y me dice... No, pero es que no me has dicho que si queremos ser novios. Uh... Hasta que le dije que si quería ser mi novia me dio el primer beso. Ah, mira. A la antigüita. ¿Y las mujeres de dónde sacaban las ideas antes? Pues de la mamá, ¿no? Sí. Yo digo que de la mamá como que estaban más acostumbradas antes a la mamá. No, a la señora le pides un beso. Los chavos, no. O ellas te lo dan, ¿no? Sí, son aventadas. Sí, yo sí me tocaba escuchar. No me tocó eso a mí, de verdad. A mí sí me tocó también que las chavas fueran más alivianadas. Pero sí escuché que alguna vez mi abuelo dijo... No, tu abuelo no me daba el beso hasta los seis meses, algo así. Que porque ella pensaba que si se besaban, si iba a embarazar. Sí, sí, tenían esa idea. ¿No te salió con algo así tu...? No, no, no. Pues haz de cuenta que empezamos a ser novios y ya, ¿no? Es el primer beso hasta que fuimos novios. Oye, pero qué loco que la gente que pensara eso, ¿eh? Sí, estaba... Que le agarrabas la mano a una chava, ¿no? Un beso, ¿no? Me vas a embarazar, o sea... Esas ideas. Pues la ignorancia, ¿no? Sí, ideas de rancho, pues. Que no le daban un beso, no... No, estaba difícil. Imagínate, en esa época yo... Ya me estaba aburriendo y decía, no, pues es que está... Tienes que ir a pedirle permiso al papá, a la mamá. ¿Y sí le pediste permiso al papá? Sí, sí, sí. Así como... O sea, todo bien derechito, ¿eh? Ay, ¿y le pediste permiso a tu papá? ¿Cómo fue? Porque... O sea, muchos chavos a la actualidad todavía tienes que hacer eso. Algunos. Ya quieres andar con la chava, pues tienes que pedirle permiso a la mamá o al papá. En este caso, con tu permiso, ¿cómo fue? Minándose abajo. Oiga, señor. No, pues hace cuenta que yo llegué y me dice, ¿sabes qué? Este... Te espero en mi casa, pero le vas a tener que pedir permiso a mi papá. Ya llegué y que este... Pues ya estábamos platicando y dice, este... Ya va a salir mi papá para que le pidas... No, yo con una vergüenza. Y ya que sale el señor y le digo, no, pues ¿qué pasó, señor? Este, buenas noches. Pues vengo a pedirle permiso para andar con el señor. Ya me conocí al señor, ¿no? Y ya vi en serio, no, pues sí, pero que no quiero que... Quiero que la cuide. Ya sabe. Digo, no, sí, la voy a cuidar bien, jefe. Pues ¿qué pasó? Y le dice, sí, pues de ahí en adelante. ¿Y a la mano? ¿Nomás al papá? No, pues salieron los dos. Ah, ok. Y pues le tuve que decir a los dos. ¿Y a ti ya te pidieron permiso para andar con tu hija? Sí, ya me han pedido permiso. ¿Y también le diste la cartilla o qué? Pues sí, cabrón. A ver, ¿qué le dijiste? El vato, a ver, ¿cómo te pidió permiso? No, pues hace que... Oye, señor, este es que vengo a pedir permiso. ¿Penoso también, todo puñetas o...? Oye, no, señor, acá con una labia. No, serio. Este señor, pues es que vengo a ver si me da permiso con su hija y... No, pues si quiere ella, pues adelante y hable con mi hija. Si quieres andar con él, pues sí. Ah, pues órale, pues. O sea, no te puedes poner también, este... Muy exigente, ¿no? Pues sí, es que también, pues de modo que el papá diga que no. Si le dices que no es peor. O sea, ya se acostumbra a mí, por eso no se me hace tan buena idea. De que pidele permiso a mi papá. Mejor avísale. Pues ya se, te están avisando casi prácticamente, ¿no? Pues es que si no los dejas. A eso voy, pues. A eso voy, pues. Más que nada es como decir, ah, nomás voy a... Habla con mi papá de que vas a andar conmigo. No pedir permiso porque pues mi mujer te va a pedir. No, no quiero. Entonces la vieja te la lleva a la ver. ¿Y a tu esposa te la robaste? Me la llevé un 13 de diciembre. ¿De a los cuántos años? Tenía 16. ¿Y tú ya a los 18? Sí, 16, se la llevaba a 3. Ah, oye, pero... A los 18. Pero estabas, ¿cómo te digo? Es bien chavillo, se casaron entonces. Sí, a los de... ¿Y ahí es donde vendías coca? Cuando me casó con ella fue cuando entré a vender coca. ¿Y a dónde se fueron a vivir? A la casa de mis papás. A los 19 ya ya estaba... Me la llevo cuando ella tenía 16, yo ya tenía 19. Ya nos vamos a vivir a la casa de mis papás y ahí nos quedamos un buen tiempo. Oye, ¿y por qué te la robaste? Porque... Me iba a casar bien. Y este... Y habíamos quedado en una fecha porque es de gente que la regañaron porque nos acompañó una vez a la villa y la mamá le quería pegar. Y decía, ya me la llevo. Y van los papás, no, que no te la lleves, que hay que hacerlo bien. Y ya después que nos vamos a casar, no, pues ya regrésate. Y nos íbamos a casar bien y el chiste fue que no se hizo. Y este... Y después ya no me quería casar. Y después un día me dicen, en diciembre, estaban pidiendo una hermana a mí y me dice, oye, este, mi papá le dice, quédate de una vez porque la llevé a la casa. Y que la que se queda, tú. Y desde esa fecha, pues ya en adelante. Fue un 13 de diciembre y ya se quedó. Ya después nos casamos en mayo. Y ya. Y desde la fecha nada. Sí, nos casamos en mayo. Pero sí nos casamos bien y todo el jale. O sea, ¿era tu primer novia? No, sí tuve varias. ¿Desde los cuantos años estuviste tu primer novia? No, pues... Chavito, como a los ocho, nueve, empezabas a tener de la calle en la novia. Sí, pero sí, 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 tuvimos varias novia. Pero o sea, no, pero no, no te casaste, no te casaste anteriormente, nada de eso. Ah, no, no, nada más con ella. Fue tu primera esposa y casados bien. Sí, 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 bien, bien, por todas las leyes, por las tres, ¿no? Ok. Y, y ahorita ya que te está yendo chido, que ahorita pasamos a esta parte, en la que ya, pues, económicamente, pues te va bien. Sí. Pues me estás contando que te la llevaste a vivir con los papás. Sí. Entonces no, pues no había lana, pues no había lana por lo que ganabas. Ajá. Ahí, entre ustedes dos, ¿saben esas pláticas de querer hacer algo? Porque bien dicen que detrás de un hombre exitoso hay una gran mujer. Sí. Y por eso es lo que quiero que nos cuentes. ¿Cómo, cómo fue ella para apoyarte? ¿Qué, qué platicaban? Es que ya toda la vida vendió cosas. Que vendió colchas, zapatillas, que vendió ropa, que vendió de todo. Entonces, ella es una mujer emprendedora. Así le gusta salir adelante. Y tú eras como más, ¿qué? ¿Emprendedor también o más ambicioso? ¿Trabajar duro? No, pues le echaba yo ganas. Buscaba la forma de... Entraba a un trabajo. Si veía que no salía, me iba otro y así. Pues, ¿cuánto estuviste, güey? No, sí, tuve varias chambitas. Pues ya de ahí fue cuando empecé a vender coca, cuando estaba 19, los 19. Duré tres años ahí. Después me fui a otros trabajitos. Anduve trabajando y viendo la forma. Me puse a vender hasta carnitas en... Vendí carnitas en este... En la calle, en un puesto. Este... Duré como un año vendiendo carnitas con ella. Y este... De ahí, más de cuenta, como que no vas viendo que va funcionando y no ves futuro. No, pues vamos a buscar otra. Te brincas. Y otra cosa. Y otra cosa. ¿Estudiaste? Hasta la prepa nada más. Sí, terminé la prepa. ¿Y tu esposa también? No, ella no terminó la prepa, nada más la secundaria. Entonces, le brincan... ¿Cuántos trabajos brincaron, pues, para encontrar el bueno? ¿Qué es lo que mencionaste tú? Que tienes un negocio de transportes, mudanzas y fletes, ¿no? Sí. Pues de ahí pasaron como una... Unos, ¿qué? Unos ocho, diez trabajitos más. Y de ahí... El primer trabajo formal fue de coca en botelladora. Después otros trabajos y hasta que entré a distribuidora. De distribuidora ya empecé yo con mi negocio. ¿De qué? De transporte. Sí, pero pues, ¿cómo empiezas un negocio así de cero? O sea, ¿tú tienes qué? ¿Tienes tráilers o qué exactamente? Sí, transporte. ¿Tienes varias unidades? Ajá. Pero pues, ¿comprar una? Fíjate que estuvo bien chistoso el primer. Compré un carrito viejito y empezamos a armarla con ese. Y después, un señor me presta su carro para hacer unos fletecitos. Y el señor ya no lo ocupaba. Entonces llego con el señor y le digo, oiga, este, véndame el carrito, ¿no? Primero me lo prestó para hacer unos fletes y me lo prestó una semana. Pero haz de cuenta que, pues, te cobran, ¿sabes qué? Pues me vas a pagar tanto, pero el señor agarra y me dice, ten las llaves, llévate el carro. Y, este, me vienes a pagar el fin de semana sin conocerme el señor. Y ahorita somos grandes amigos. Y pasa la primer semana y voy y le dejo su carro. Tenga, que fue aquí está su carro y aquí está lo de su flete. Pero me salía caro y me dice, llévese el carro y páguemelo como pueda. El primer carro. Bueno, era el segundo. ¿Pero qué hacías con ese carro? ¿Qué tipo de mudanzas? Fletes, ajá. O sea, movías, ¿qué? Esto para acá, muebles. Sí, sí, sí. Todo lo que incluyera mover cosas. Ajá. Y de ahí le empezamos a armar. ¿Y qué? ¿Te acuerdas qué carro es? ¿Qué carro era, no? Era un Dina. ¿Pero qué tenía? Este, su caja. Sí, una caja y... ¿Adaptada o...? Adaptada a una cajita seca. Y, este, ahí empezamos. Dicen que fue el perrito que te pasa el río, ¿no? Y ahí pues ya vas comprando o no vas comprando. O sea, empiezas a agarrar lana, compras otro camioncito. Ajá. Y ahorita que tienes trailers. Sí. ¿Y qué es lo que mueves? Coca. Coca-Cola. Mid-Cola, ¿no? ¿Tienen doble fondo esos troques o qué? No, apenas, este, eh, manda un chavo un mensaje y dice, ya vi un carro del señor Díaz, lo agarraron allá por Culiacán y traía coca guardada. Y digo, no inventes, como dices, tú te inventan cosas, ¿no? Sí, a eso me refiero, pues. Nah, pues imagínate, no vas a andar tan campante. No. Si te dedicaras a uno de esos, pues no vas a andar exhibiéndote en las redes sociales y menos con dinero. Ajá. Imagínate, pues, vamos a decir, a ver, ¿quién es este? Vamos a investigarlo, el SAT. ¿Qué hubo? Sí, 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 sí. No, sí facturamos. Nah, pues, sí, me imagino. Pero ahorita en la actualidad, ¿qué es lo que transportas? Por ejemplo, de aquí a allá, para tener un camión grande, lo que llevas a cosas a Tijuana. O sea, se hace cuenta que le trabajo a empresas, ya, transporta, por decir, este... Un embarque de... Ajá, de leche, de... ¿De fábrica a fábrica o...? De bitcola, todo eso. Le trabajé a bitcola también. Pero sin la bitcola. A la competencia. Ah, ok. De coca. A jarrito, le trabajé a jarrita. Y les dije, yo tomaba jarritos de niños. O sea, le trabajas en el taller, ¿no? Sí, sí, así. ¿Y sabes manejar troques tú? Sí, de todo. Sí, en serio. Está difícil, ¿no? Voy a sacar un video, vas a ver uno de manejar... No, sí, creo que sí, miro un video tuyo donde estás arriba de un... Diciendo que estás trabajando. Sí. Pero, bueno, es que yo no sé distinguir muy bien los trailers. Yo nomás los veo. Ah, el trailer. Este... Pero... Cuando yo estaba más chavillo, a mí me decía mi familia. Métete a estudiar para chofer de eso. Que porque pagan bien y no sé qué tanto. Y pues muchas veces cuando uno estudias, pues la familia te quiere sugerir mil cosas, ¿no? Que aprendes a ser técnico y cosas así. Y a mí me decían que me dedicara a... 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 A meses de los trailers. Que porque había una escuela que te enseñaban eso en un simulador. Y... Y... No, que tienes que estudiar no sé qué tantos meses. Que porque es muy difícil. Yo crecí con esa mentalidad. Que es muy difícil. Que porque supuestamente estos... Estas madres tienen como 20 cambios y 15 y nada más. Son varias velocidades. Depende de la caja que traigas. Ajá. Y hay unos que dicen, no, no tienen tantos. Otros, no. Que unos que ya son automáticos. O sea, ahí sí ya me perdí. Porque dicen que unos son automáticos. Pero a ver... Pero dicen que los automáticos que vienen de Estados Unidos están buenos. Aquí en México, pues no se usa mucho el automático puro estándar, ¿no? Pero... Pues sí es este... Fíjate que yo quería comprar uno para ver qué tal funcionan. Pero pues yo creo que sí han de jalar bien. Pues en Estados Unidos manejan mucho este automático. Creo que hasta que se manejan solos, ¿no? Sí. Fíjate que la vida de un trailero es muy difícil. Pues dejas a tu familia, trabajas toda una semana, dos semanas, meses, te vas. Durmiendo en... Comiendo cualquier chingadera en la calle. Sí, arriesgándote. Se paran y... A mí nos han robado carros. Que se llegan a comer alguna gasolinería o todo. Ya cuando se van a subir los bajan y... ¿Se llevan el semay? Sí, se llevan al... Al chofer los han amarrado y los meten a los matorrales y ahí los dejan. Amarrados o los... O hasta que se mueve el trailer. Ya se los llevan. Pero sí es muy difícil. ¿No los traqueas? ¿Hace con un GPS? Sí, pero se los vuelan. Pero pues... Pero o sea, no lo tienes bien escondidito donde no lo hayan. Los hayan. Los encuentran. Pues ya está bien. Tú le pones una cosa, pero de volada te los interceptan. O sea que ya has perdido tráileres así. Sí. Cajas, tráileres. Fíjate, una vez me habla el chalán. Patrón, me acaban de robar el tráiler. Y ya estaba en... Este... Me tenían entalado así, así. Y llegamos. Y este... Y lo encontramos al chofer. ¿Qué onda? ¿Dónde fue? Y encontramos el tráiler a la vuelta. Hacen cuenta que la pista, está la pista y lo encontramos en la lateral. Este... Se confundió. Atrás. Hacen cuenta que esta es la pista y en la parte de atrás encontramos el tráiler. Como no llevaba nada valioso, pues lo dejaron. Ah, ok. Porque una vez un güey estaba... Se fue a un Walmart de Estados Unidos que el Walmart... Ya ves que el Walmart está pegado a la pared y tiene el estacionamiento enfrente. Ah, pues ese Walmart está como que en medio y tiene el estacionamiento alrededor. Ajá. Y el güey entró por... O sea, tiene dos puertas en Estados Unidos. O sea, está un pinche Walmart grande. Y el güey dejó estacionado el cabrón en un lugar. Pero se confundió. Y salió por la otra salida. O sea, tiene salida por los dos lados. No sé si me entiendes. Sí, 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 sí. Así. Como un espejo, pues, para que me entiendas. Sí, entras acá y sales a cama. Y el güey se sale por la otra. Y está, pues, llorando, güey. Cuando encuentro su carro. Pero se le fue la onda que entró por la otra puerta. Y él, pues, se fue la pendeja. Estaba acá y sale. Y, ah, pues, está la salida aquí. Y, pues, no. Y ya está haciendo más tarde. Y llamando a la policía y todo. Y todo. Y chides madre que traía. Hasta el final, no. Pues, estaba del otro lado del carro. Por eso ahorita te dije eso. Ah, pues, no. Te dije el jabor. Entró y sí. Ay, se culió. Y al rato, pues, miró el tráiler ahí. Ay, yo lo había dejado aquí. Qué pendejo. Es que esos son sustos que dan gusto. No, estos sí se los quitaron. Y nunca te ha pasado. Ahorita que hablamos de eso, del estacionamiento. Que sales del Walmart. Y que, ¿huntas mi carro? Huntas mi carro. No, si empiezas a sudar. ¿Sabes dónde me pasó? En el Sport City. Ok. Porque haz de cuenta que lo dejaba siempre en un lugar. Siempre haz de cuenta. Te acostumbras a dejarlo en un lugar. Pero ya sales cansado del vapor y hasta te pones la pinche gorra como de la sudadera. Ya sales cansado. Y llego al lugar y en la madre, el carro. Y no, pues, empiezas ya a sudar. ¿Y dónde está? No, pues, aquí lo dejé. Y ya te das cuenta y hasta, ah, lo dejé del otro lado. Porque siempre te acostumbras a dejarlo en un lugar. A mí me pasó una vez que, o me ha pasado varias de que, unto el carro, unto el carro. Voy caminando. Y ya que, a veces que un carro tapa mi carro. Que lo está tapando otro carro. Sí. Y digo, es que lo dejé, no mames. Y ya llegó y estaba atrás del, del, del. Estaba a un lado, pues, pero lo tapó, pues. Por los sustos que dan gusto. Sí, sí, sí. Oye, este. Bueno, ahorita, ¿cómo te sientes? Con todo lo que, con tu empresa. Bien. ¿Sí le estás desnuchido? Pues sí, pues ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, sí. ¿Quieres crecer más? Pues la, la idea de, yo creo que de cualquier persona, entre más tienes, quieres crecer más, ¿no? Hacer más negocios. De lo mismo, o sea, es como, bueno, también tienes gimnasios. Ajá. ¿Qué otros negocios tienes que no hayas dicho? Vienes y raíces. Compras y vendes casas. O sea, tienes. Terrenitos, así. ¿Tienes oficinas que, con vendedores que hacen eso? O tú andas personalmente. Yo personalmente compro. Compras y. Terrenos, o así. De oportunidad. Ajá. ¿Esperas a que suban de valor y los vendes, o luego, luego? Nos esperamos un ratito. Ah, yo pensaba que eras ese, ese tiburón que llega y. Y cuando están así, cosas de remate y que le bajan más el precio, no, más. O sea, que te doy, ¿no? Que si en mí no, te doy 50 si quieres. Y por la necesidad. A veces es así, ¿no? Nos toca. Pero ya puede ser así o en los carritos también. Compramos carritos y ya vendes un carrito o dos. O sea, ¿te gusta hacer negocio a ti? Sí. Te encanta. Eso es lo que nos. Pues ya lo traes, ¿no? Y compras un terrenito y dices, ah, pues mira. Te lo quedas unos cinco o seis mesesitos, un año y ya le ganas una ranita. Ahorita tienes cinco hijos. Tienes una casa, me imagino, chida, que te hace sentir a gusto. Ajá. Pues tu, tu dinerito. Ver al pasado, cuando estabas vendiendo coca o de mecánico, o vendiendo, peleándote por un bolillo. ¿Qué, qué sientes al ver ese pasado? Pues fíjate que es bonito, ¿no? Recordar el pasado que hayas tenido. Porque lo sufriste, pero ahora ya lo valoras, ¿no? Valoras lo que tienes y el esfuerzo que has hecho. Te has pasado por los lugares donde anduviste caminando. Sí, la otra vez andábamos con mis chavos ahí por donde yo vivía. Y le digo, vénganse, vamos. Y ahí íbamos en las camionetas y andando vueltas. Y eran aquí, así, así. Áhrale, jefe. Pues es una bonita experiencia, ¿no? Queríamos hacer, este, yo quería ir hasta donde yo vendía raspados y llevar varios puestecitos de raspados y regalarle a la gente. Ah, güey. A recordar esos momentos, ¿no? ¿Y si te andó ganas de regresar momentos? Sí, pues sí. Por ejemplo, ese de los raspados, ¿te gustaría a veces regresar el tiempo cuando venías raspados o cuando trabajabas de mecánico? O con los puercos. Yo creo que eran momentos, este, pues esos momentos yo creo ya no, no, no se vuelven a repetir, pero son unos momentos muy agradables, ¿no? ¿Siempre fuiste feliz? Sí. Cuando trabajaste todo ese tiempo. Sí, pues era bonito. Pues no tenías todos los recursos, pero, pues no me arrepiento yo de mi niñez. Estuvo bonita. ¿Eras feliz si no lo sabías? No, pues sí éramos felices, sí, sí, sí fuimos felices. Y el dicho ese de más dinero, más problemas, ¿crees que aplique para ti? Pues sí es cierto, sí es cierto, ¿eh? ¿Por qué? Sí es cierto ese, ese, ese dicho de entre más negocios tienes, más problemas tienes. Tienes que estar cuidando más, tienes que involucrarte en todo, ¿no? Oye, ¿y tus hijos? ¿Qué tal? ¿Cómo te la pasas con ellos ahorita? Pues yo trato de convivir un buen porque sí sufrí mucho cuando empecé yo a chambear. Pero, pero a ellos les, les, les tocó conocer esa, este, la parte donde no tienes dinero. Sí, a ellos sí les tocó también conocer esa parte. Este, cuando no teníamos una vez me los llevé a Acapulco y este, teníamos un topaz. Ser un carrito sencillito, ¿no? Mi mamá le mandé poner sus llantitas nuevas y todo ese jale. Sí, y este, y a veces dicen, no, pero es que, pues para salir necesitas mucho dinero, ¿no? Para divertirte. Y yo ese día no tenía mucho dinero y tenía mi carrito y le digo, ¿saben qué? Nos vamos a Acapulco. Chingues, vamos a ver cómo se nos va. Y nos llevamos una hielera y vámonos. Y nos fuimos en el topaz y llegamos a rentar a un hotel y no muy caro. Creo que en ese tiempo cobraban 500 pesos la habitación. Uno para todo. O sea, que agáchense niños, como que no ha venido yo tu mamá. No, pues creo, creo este, alquilamos dos habitaciones. Es que éramos cuatro o seis. Ajá. Entonces mis hijos, los dos más grandes, se acostaron en una recámara y nosotros en otras. En otra habitación y ellos en otra. Y este, y así me los llevé. Y ahí anduvimos en Acapulco la primera vez. Estábamos en la hasta bandera ahí. Hasta las olas se llevaban a los gemelos y que los alcanzo a agarrar, hijo. Y una hielera llena de, de atún, de, de refrescos, de. No, como cualquier persona normal. Como si, pues batallándole, ¿no? Sufriendo. Sí, es que la gente ahorita los ve en los restaurantes y que en de viaje en aviones y todo eso. O sea, no todo el tiempo fue así. No, no, pues a veces me voy a comer tacos y apenas estábamos comiendo tacos aquí cerca. Es que, no, yo pienso que, que esas madres no se pueden dejar nunca. Por ejemplo, estaba viendo un, un TikTok precisamente que decían. ¿Qué comida, este, no dejaras de comer en que fueras millonario? O, pues, bueno, aunque tuvieras dinero, pues que puedas escogirte cualquier restaurante, ¿no? Para, para mí ser millonario es eso. Para ti tu familia, ¿no? Es eso. Igual para mí también, pero también cuando ya eres millonario económicamente es cuando ya tienes, pues, tu casa. Y que te puedes comprar todo lo que tú quieras ir a todos los días a comer en restaurantes. Pero yo, yo sí, por ejemplo, si me haces esa pregunta, me diría, no, pues, unas sopas de vaso. O sea, que esas cosas, esas cosas nunca se quitan, pues. Sí. Una sopa de vaso, unos tacos. En tu, en, en tu caso, ¿qué serían los tacos? Los, los tlacoyos, ¿o qué? Yo te voy a decir una cosa. A lo mejor no me la vas a creer, pero no me gusta comer en los restaurantes. No. Yo entro con ellos y mis chavos, pero en realidad, ¿sabes qué prefiero yo? Una sopa, un arroz con un huevo y una salsita verde y un guisado. Unas memelas, así que así, un guarache, unos tacos. O sea, sí, sí está rica la comida en un restaurante, ¿no? Sí, 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 sí está sabrosa y todo. No te debes sentir cómodo. No, sí, me siento cómodo y todo, pero si me dieran a escoger, me gusta más una comida así de... Un puestecito acá. En serio, ¿eh? ¿Sabes por qué? Yo creo porque me acostumbré que andábamos chameando y comes en la calle y comes en la calle y buscas los tacos de guisado y vas a las fonditas y entonces se jale. Y pues a mis chavos a mí les llevo, vénganse, vamos a comer tacos a tal lado y todavía me se acuerdan. ¿Y cómo te acuerdas de estos tacos, jefe? No, vénganse, vámonos a comer acá. Vamos a comer guarache a tal lado. Vámonos a comer hasta migas. ¿Sí sabes qué son las migas? No. Que le echan pan y huesos de marrano y hacen una cazuela y le echan chile y... No sabías lo que era. Es que fíjate, a diferencia tuya, a mí no me gusta comer en la calle, pero por el tema de salud. Ajá. Porque no puedo comer tantas grasas yo, bro. Ah, ok. Y trato de comerlo más saludable, aunque no lo compro, güey. A final de cuentas, ¿cómo chingaderas del Oxxo? A lo mejor sale peor. Es peor. Yo pienso que, pero psicológicamente a veces siento que me hace más daño, güey. A veces. Como que, ¿cómo unos tacos así en la calle? Como que, ay, que me mareé. Y así empiezo a chafear. Y a mis chavos sí les gusta comer en la calle, pero ellos menos, tú. Sí, como que buscan un lugarcito más bonito. Y yo como que uno, no, ya, vámonos a comer esto en la calle. Pero ellos sí son más, este, por también como dices, por la salud. Vámonos a comer a un lugar. Algo más saludable, sí, un salmoncito, algo así, ¿no? De repente una ensalada. Una ensaladita o algo así. Sí, cuando voy al restaurante trato de comer lo más saludable. Pero cuando estoy así en la calle, pues, pues ahí una del Oxxo, un sándwich, nada más. Como que pienso que me voy a engordar más y voy por unos tacos. Y los tacos no engordan, fíjate. No, no engordan, los tacos sean. Que la gente piense. ¿Puedes hacer carne? La carne no engorda. ¿Crees? Es una tortillita, un pichito tortilla. ¿Qué te puede engordar una tortilla? O depende de cuándo se coma. No, yo máximo me como 14, 13. No, tú sí engordas. Pero chiquitos. Ah, ok. No grandes, no. No, como unos cuatro. ¿Chiquitos así? No, no, sí. Como los de pastor. Ajá. Oye, y hay algo que la gente, ahorita que mencionas de que los hijos se quieren en un lugar más, más acá, nice. No haya habido por ahí un comentario que, no, pues que los consientes mucho y algo así. Y tú, ¿qué opinas de eso? Que no, que esos chavos no han sufrido. Ajá. No, ellos sí han sufrido. Sí han chambeado conmigo y sí la han sufrido también. ¿Qué piensan? Que son ninis todos. Pues eso es lo que piensan. No, que es que ellos no han sufrido. Que ellos, este, todo les da y no. No, que los vas a, que los vas a maleducar. Ajá. Y el día que faltes tú, ¿qué va a pasar? No, pues por decir, mi hija trabaja conmigo, mi hijo el más grande trabaja conmigo y los chavos también ya están empezando a trabajar conmigo. Pero ya les empiezas a dar más responsabilidades, ¿no? A todos. Esa es la idea, de darles una educación de trabajo a los hijos, porque si les das todo también está difícil. Y entonces si los vuelves, este, ¿cómo se puede decir? Este, inútiles, ¿no? Y la idea no es esa. El chiste es crecer todos como familia, ¿no? Y no se agarró esa costumbre como otros padres que sufrieron mucho y a sus hijos. Tú también tienes que sufrir y los ponen a hacer lo mismo que ellos hacían. Por ejemplo, en tu caso, un ejemplo. A ver, póngase a vender raspados. A ver, póngase a ayudar al mecánico, ¿no? Así no, no, no. Yo, la verdad, yo no lo hiciera. Yo lo que sufrí, yo no quisiera que mis hijos sufrieran así tanto. Muchos dicen, no, es que no quieres que tu hijo sufra. Poquito que sufra, pero no tanto. Poquito que sufra, pero no, yo también así como dices tú, no. No, o sea, chambea, pero a lo que te tocó en la actualidad. ¿Cómo te va a poner a...? Sí, sí, sí. A barrer, por decir. Mi chavo, yo, yo, yo en mi negocio que he empezado, soy secretaria. De ventas, fui chofer. ¿Sí me entiendes? Todo yo hacía. Facturaciones. Y mi chavo empezó a trabajar conmigo y no le dije, oye, vete a barrer. No, tú vas a llegar aquí como jefe. Pero desvéle ese cabrón. Uy, sí, se desvelan y le sufren. Y muchas veces peor eso. Ajá. Andarte desvelando y mal comido que ponete a... Te afecta más la chamba mentalmente que físicamente. De física, pues, se te quita descansando y mentalmente... Uy, qué bien que se fue esto. Y a medianoche ya me robaron el tráiler. Así. Temblando de la pincha ansia. Me hablaron una vez. Fíjate, vine a dejar un cheque porque no habían dejado un cheque y no habían dejado cargar el carro. Y me hablan a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana. No nos dejan salir porque no dieron el cheque. Ya me meneo como dos horas, llego y doy el cheque. Se va al tráiler y me voy a mi casa. Apenas me estoy durmiendo, nos volteamos en la de Cuernavaca, aquí en El Mirador. Así. Pinche temblorina. Y no, pues, ¿qué pasó? Y el otro gritándote. Es que nos estamos cayendo aquí en El Mirador. Y ya nos vamos a... No, pinche sustazo. Y eso te afecta más. Entonces, todos esos sustos, las presiones de trabajo, todo eso, pues, mentalmente te acabas más. A uno físico, pues, se te quita el dolor y ya es tú. Bueno, ya para terminar esta plática que se puso muy interesante. Gracias por compartirnos todo lo que dijiste de tu esposo y eso. Un consejo para los chavos. Supongo que te lo mandan por mensaje. Ey, aconsejeme, yo que también quiero. ¿Qué les puedes decir a los morros que quieren hacer algo, que quieren hacer dinero? Primero te debes de marcar un objetivo y cumplirlo. Todos los sueños que tenemos nosotros los podemos cumplir. Pero la idea es que te enfoques bien en lo que quieres y a dónde quieres llegar. Y sí lo podemos lograr. Todos lo podemos lograr. Pero a veces, ¿sabes qué no nos deja? Es el miedo. Es que si pongo este negocio me va a ir mal. Y si pongo el otro, a lo mejor este no funciona. Y a lo mejor este sí funciona. Ese es lo que a la mayoría de las personas nos afecta porque es el miedo que no quieres arriesgarle. ¿Sí me entiendes? Entonces hay situaciones en las que a veces tú dices, pues voy a invertir aquí y sí pierdes. Yo he invertido en negocios donde todo se pierde. En un puesto que yo puse en la devolución del 90, perdí todo. Pero no, por eso me caí. O sea, yo dije, no, me tengo que levantar y voy a echarle más ganas. ¿Sí me entiendes? Y a poner otro y buscar la forma de buscar otro negocio. Pero a veces nos afecta eso. Es el miedo, la inseguridad. Pero si tú te tienes confianza a ti mismo, sales adelante. Hay que marcarnos un objetivo y sí llegamos. ¿No? Y no escuchar a la familia o los consejos que te dice la gente negativa. Yo siempre he dicho eso también. La familia negativa. Toda la gente nunca te va, nunca van a aplaudir un triunfo de alguien. Nadie te va a aplaudir un triunfo. Si alguien te ve que te estás progresando, mírese güey, ya se compró un carro, mírese, ya tiene esto, andan mal las cosas. Pero si ven que estás mal, ay, 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 a todo dar. Pero empiezan a ver que empiezas a sobresalir. Por siren, te voy a poner un ejemplo de la calle, ¿no? De donde tú vivías, del barrio de ahí donde yo vivía. Apenas empiezas a sobresalir. Nah, pinche mamón, ya te pones, ya es bien mamoncito. Ya trae un carrito, ya se cree mucho. Pues no es que te creas, güey. Pero pues yo ya lo estoy logrando, o sea, estoy logrando esto y me costó. Y no por eso, este, ¿cómo te diré? No por eso es que te creas más ni menos que los demás, ¿no? Pero tú vas progresando y la gente, nadie, nadie, la gente nunca van a creer que te superes. Al contrario, si te ven mal, si andas de briago, si andas de esto, dicen, ay, qué bueno que se lo está llevando la chingada. Y la idea es chingarle y adelante, vamos a progresar, ¿no? Bueno, es la idea de cada persona que tengas. Y si tú quieres ver bien a tu familia, yo por decir, me levantaba y vámonos a chambear y llegaba el fin de semana. Y mi esposa con una ropita más o menos, mis chavos igual, y vámonos a comer al mercado, vámonos a comer una barbacoa. Pues ya te chambeaste, pero pues con gusto te vas el fin de semana a comer cuando no teníamos, por decir que, un carro, ¿no? Por decir, llegabas y vámonos a comer de menos, a disfrutar el fin de semana con la familia. Pero la verdad, nadie te quiere ver que progreses. La familia es la que menos te dicen, ah, que si vas creciendo. Y si ahorita, si hasta ahorita solamente en las redes hay familia que a veces te ven, ah, qué pinches monos, qué pinche, que están diciendo, te están haciendo puras tonterías, puras pendejadas. Te avienta a tierra la misma familia, ¿qué te esperas de los vecinos? Y si estás atenido que el vecino, y este, que, haz de cuenta un ejemplo, ¿no? Si hay algún vecino que estás esperanzado, no, pues es que él está trabajando. Y voy a ver si me echa la mano. No, déjalo, tú ponte a buscar lo tuyo. Es que mañana nos vamos a ir a buscar trabajo los dos. Sí, ¿a poco no? Vamos a ir juntos y que vamos a hacer esto, no, ni más, vámonos solos y vamos a echarle ganas nosotros. Es que me va, sí, yo siempre he dicho que mucha gente también se queda estancada porque se atiene a otras personas. Es que no tengo que irme a trabajar y ya a esta hora ya no pasan el transporte. El que me llevaba era fulano porque yo me iba con él, porque él iba para allá y yo le daba 100 pesos a la semana. Y ya dejó de ir, pues ya dejé de ir también yo. O sea, cosas así. Sí, sí, no, así, y trabajadores que he tenido, es que él nos traía y nos daba, y ¿por qué no vienes? Pero es que ya no me trae y es que me gasto lo del pasaje. Le digo, oye, güey, pues de menos que le dieras para la gasto, ni eso quieren gastar. Sí, eso yo siempre he dicho que mucha gente se quede estancada por esas cositas tan insignificantes. Sí. Y yo digo, no, no, es que yo, es que yo no puedo trabajar ahí de noche porque, pues es que ya en la noche ya no hay transporte. Y yo digo, güey, pero pues te puedes, es que yo salgo hasta las 5. Güey, si yo fuera tú, y porque lo llegué a hacer, yo voy a trabajar, y si sé que el transporte público pasa hasta las 7, me espero las dos horas ahí a que pase el transporte, y ya me voy, ya sí, ya tengo cómo regresarme, pues. O ya no gasto tanto, como dices tú, de que, no, pues que yo, como un camarada que se va en Uber a trabajar, gana 200 y se gasta 100. No. Y yo, no, güey, vete en transporte. No, es que voy a llegar todo sudado, porque sí, hace mucho calor. Güey, yo también trabajé en un lugar donde tenía que llegar, y pues, este, tenía que irme en bicicleta, y efectivamente llegaba sudado, pero pues si tienes necesidad y eres inteligente, pues yo llevaba mis playeras, me traía otra ropa, pues llegaba y me metía al baño y me enjuagaba, y ya me ponía, me cambiaba, pues, para no gastar en taxi, pues, o además ni en camión, fíjate, me empezaba a gastar, pero, o sea, el que tiene necesidad, pues, buscas una otra forma, como ese que te digo, voy, me cambio el baño y ya, ahora sí. Y hay gente que pues se cierra, güey, yo siempre he dicho que, que eso muchas veces lo mantiene estancados, o no felices, porque no llevan la vida que quieren, pues. Una persona a veces frustrada es no feliz y amargada, y te va a tirar y todo. Sí, así, y hay gente que no quiere, ellos no quieren sobresalir, y no quieren que sobresalgas tú. Tienen envidia, te tienen de todo, ¿no? ¿A poco no? ¿Están viendo que ellos están mal? Es un ejemplo por decir, que yo te dijera, este, vente y vámonos a tomar, y tú no, pues es que tengo que echarme. Tú ven, te dejes eso, te quieren enredar y te quieren llevar al mismo... Al hoyo. Al hoyo y dicen, vente, y esa no es la idea, ¿no? O lo más, este, popular ahorita, que cualquier cosa que uno quiera hacer, ya sea un canal, ya sea un podcast, vender celulares, ropa, ¿por qué quiero vender ropa? Y le practicas a tu amigo, y tu amigo te va a dar la lista de cosas por la cual él no lo hiciera. No, pues es que hay mucha competencia. O sea, no, es que, ¿pa' qué? No vas a poder, y lo que te está diciendo, como te digo, son las cosas por las cuales él no lo haría. Pero uno debería arriesgarse, como tú dices, a hacer un canal, a echarle ganas a trabajar, a lo que, bueno, tener un negocio de vender ropa o lo que sea, y hacerlo sin pensar y a ver qué pasa, a ver qué pasa. Pues mucha gente me pregunta, oiga, ¿cómo le hizo? Es que yo quiero hacer esto y tengo mis negocios, pero no me han funcionado. Pues busca otro, y el que no arriesga no gana, así, yo arriesgué mucho, y muchos negocios yo perdí, pero pues ahorita te vas levantando y vas buscando la forma de una cosa o de otra, ¿no? Muchas veces dicen, no, es que no tienes capital. Pues, a veces el capital espiritualmente que tengas la energía de querer crecer y buscar la forma de cómo vas a salir adelante, pero si dices, ah, mañana, y espérate, y es que no puedo, y es que me falta esto, y cómo le voy a hacer. Y siempre te quejas de quejumbroso siempre vas a estar y nunca vas a hacer nada, porque estás esperanzado a ver si te cae del cielo. Y la verdad, o sabes qué, hay gente que le dices, aquí hay trabajo, y dándoles el trabajo cerca de la casa, ni así lo aprovechan. Así me ha pasado, les das el trabajo, a ver, aquí tienes la chamba. Un sueldo chido, y se van a trabajar allá, aunque a la chingada, y que los tratan mal. No, y sí, en serio, no, no, no. A ver, pasa como gente que ya no van contigo a trabajar, y se meten al peor trabajo donde los negrean, donde les pagan bien poco, pero ahí está. Ahorita acaba de regresar a un trabajador que estaba ganando mil pesos en una chamba. Y yo, ¿a qué regresaste? No, es que usted me paga más. Aquí ganaba ya el chavo dos quinientos, ¿no? A la semana. Y se fue a un trabajo de mil pesos y duró un año. O sea, no, dices, oye, güey, pero, pues, ¿qué es lo que piensas? O sea, no, 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 no está difícil con la gente. Oye, pues, muchísimas gracias por el tiempo que se tomó para platicarnos todo eso. Aprendimos mucho. Ajá. De ejemplo. Es un ejemplo usted, la verdad. Gracias. De respetos para usted. Y para toda su familia, claro. Gracias. Bueno, pues, mi gente, pues, ahí le dejamos sus redes. A mí, póngalas ahí, díganle dónde lo vamos a seguir. Ahí estamos en TikTok. Papá millonario. Oficial. Oye, ¿tú no eres el que canta? Es la de, eres mi bebé. No, no eres ese tú, ¿va? No, o sea, ya sabía que... No, o sea, yo hice ese. Ah, ok. O sea, yo también lo... Eres mi bebé. Pero es que sí parece tu voz, güey, no mames. Es que me dijeron que sí se ve. Yo cuando escuchaba, eres mi bebé, eres mi caramelo. Yo dije, ah, pues, papá millonario. Y una vez te miré haciendo, le dije, ah, es él, pero está a destiempo la voz, pues. ¿Sí lo habrá hecho él? Me quedé con esa duda. Le voy a preguntar. No eres tú. Bueno. Bueno, muchísimas gracias. ¿Sí hice tus redes sociales? ¿Sí las dijiste? Sí, papá millonario. Es que me estaba pensando en la pregunta lo del... Eres mi bebé, eres mi caramelo. Bueno, mi gente, pues este video llegó a su final. Espero que les haya gustado. Suscríbanse a las redes sociales del Papá Millonario. A este canal también. Dejen su like y nos vemos. Adiós.